Minutos después del mediodía de este sábado, un hombre fue ejecutado a balazo sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del puente Bicentenario, justo frente a las instalaciones del Poder Judicial. Según las versiones oficiales, sujetos a bordo de un vehículo lo arrojaron del puente y ahí mismo lo ejecutaron. Paramédicos se movilizaron para intentar auxiliar al lesionado, sin embargo perdió la vida en el lugar de los hechos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acordonaron la lateral del puente Bicentenario con dirección hacia Veracruz. Mientras que elementos ministeriales realizaron las diligencias correspondientes. Se mantiene cerrada la circulación debido a esto. Elementos policíacos están desviando la circulación en la lateral del puente Bicentenario, justo frente a las instalaciones del Poder Judicial. Según la versión oficial, el sujeto fue arrojado de un vehículo en movimiento, de un vehículo particular, y ahí mismo fue ejecutado. Hasta el momento no se reportan detenidos de esta agresión, pero se mantiene un operativo de búsqueda, ya que sí se alcanzaron a dar características del vehículo. Y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública mantienen un operativo de búsqueda para dar con el paradero de los agresores, sin embargo hasta el momento no han obtenido resultados positivos. Gracias. 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 Gracias.